Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar de, o reventar más bien, la serie The Witcher de Blood Origin. Pero para reventar bien a gusto y tener de regreso a mi amigo y compañero Rodrigo, ¿qué onda, Ror? ¿Cómo estás? Vientos, vientos. Encantado de estar de vuelta un poquito mejor. Por cuestiones de salud no pude reventar a gusto a Avatar, pero tuve un buen reemplazo. Nada mal. Claro, Lobo, uno de los padres fundadores de Mi Clan Media. Así es. Encantado de verlo de vuelta a él también. Pero sí, ya estamos mejor. Sobre todo que me toca reventar algo bastante reventable. Entonces, sí. Te dije, güey. Te dije, cabrón, hay que reventar este pedo que lo están reventando en muchas partes, güey. Rotten Tomatoes, güey. Llegó hasta estar en 7%, güey. Así de... Y se me hace un chingo. ¿Tú qué pedo comandas? Muy bien. Una Navidad muy chida. Sí. También Feliz Navidad, güey. También es cierto, güey. Feliz Navidad. Como todo, señor. Pa' qué, tío, que no sé si... Este, también es el último programa podcast, video podcast del año, porque este sale... Estamos grabando ahora 29. Sí. 29. Ah, sale mañana 30. Y pues ya 31, ya se acaba el año y pues ya no vamos a tener... Y también se murió Pelé hoy. ¡Hala! ¿Y Maradona? ¿Ya estará jugando con él? Pues sí, yo creo. ¿Estarán tirando unos pases? Pues no sé qué tipo de pases se aviente cada uno, ¿verdad? Pero... Yo creo que son diferentes pases. Pero sí, y se murió el rey. Está con madre que ya anunció las muertes de los monarcas. Sí, cierto. Este año tuviste varios. Tuviste... Una más dos, güey. Este... A Chabela y a... A Chabela. Y a Pelé. Pero también fue otro, güey. Alguien más se nos venía, pero no era rey. Pero sí, soy requisida. Sí, cabrón, no manes. Ah, también se me olvidaba. Raza, seguimos con la dinámica del eGamerFest. Este, tenemos tres boletos VIP. La dinámica, porque mucha raza se está equivocando un poquito, es suscribirse al canal de YouTube. Eh, darle like o seguir a Facebook, la página de Facebook. Y también seguir en Instagram, en nuestra página, en nuestra cuenta de Instagram. Porque mucha raza estaba nada más poniendo, o está poniendo este, like en la publicación y no es, este, es en, en, en las respectivas páginas, ¿no? Sí, es en las páginas, no es en las, no es en la publicación, es en las páginas. Directamente, en las tres. Sí, eh, que por cierto se cambió de fecha por si había raza que no estaba enterada, se cambió de fecha para, creo que es el 19 de febrero. En febrero. En febrero. Pero como quiera lo vamos a tener al tanto. Sí. Muy bien. Pues vamos a reventar lo reventable, güey. Eh, yo no sé si tú eres muy fan de The Witcher, del... No, soy fan de Henry Cavill. Es que la serie, la serie te había parecido chida, güey. Me parece chido Henry Cavill. Eh, estoy de acuerdo. Sí, sí, porque te digo que no sé si... No, eso estuvo chida la serie. Lobo es bien fan, güey, de Henry Cavill, güey. ¿Quién no, güey? Me dice, no, que el papucho este pedo y no sé qué. Y yo, ay, lo pinche lobo. Es que no, güey. Sí, güey. Entonces, este, para empezar, güey, con las broncas estas de que el güey ya se salió del proyecto de The Witcher. Sí. Eh, que me parece bien desde un punto de vista de él de que, a ver, güey, yo soy súper fan, güey, conozco el material, güey. Eres chido de él. Este, él quería, güey, ser... Fiel. Ajá, al material original. Los showrunners estuvieron... Ay, güey, trono, duro, cabrón. Este, eh... Y se salió del proyecto porque, pues, estaban empezando ya con sus mamadas estas progresistas. A lo que vimos. A lo que vimos. Y tiene razón, güey. Y viendo lo que hemos visto en estos cuatro episodios, güey... Se salió a tiempo. Se mamaron, güey. Se salió a tiempo. Eh, sigue, güey, Netflix y todas las plataformas y en general el cine, güey. Este, en general en... Ponerle el título de un nombre de una saga, güey, famosa, güey. Y no tiene nada que ver con la puta saga, cabrón. O sea, lo siguen haciendo, güey. Siguen sin entender, güey. Y después, ¿por qué pinche Netflix está perdiendo audiencia, güey? ¿Y qué es lo que hace pinche Netflix? Netflix, ah, este... Yo sigo con mi pedo, güey. Y les aumento la pinche tarifa chingada, güey. Disney también lo está haciendo, güey. Y tiene su agencia bien cabrona. Y es que... Hay que entender una cosa, güey. El mundo no es Hollywood, güey. O sea, en Hollywood sí tienen sus mamadas estas de... Si tienes tanta representación, te doy becas para que hagas tu película. O te doy lana, más bien, para que hagas tu película. Con cierta representación. Pero el cine, en general, no es Hollywood, güey. Y el mundo no es Hollywood. Y no todos tenemos esas ideologías, güey. Y no queremos que nos estén adoctrinando todo el tiempo, güey. Y están priorizando... En esta serie, este, en particular. Priorizaron mucho eso. Que haya diversidad, güey. Y priorizaron la diversidad en lugar de una buena historia, güey. Porque la premisa estaba chida, güey. Vamos a ver el origen del primer Witcher. La conjunción de las esferas estas, güey. Que son como que mundos y ese pedo, güey. Entonces estaba... Digo, si te lo platicara así, güey. Si me lo platican así, pues sí. Me llamó la atención. Está chido, güey. Pero pues salen con una mamada, güey. O sea, más allá de... Es que sí, están cayendo como... Y es que yo creo que ni siquiera la televisión cae en ese pedo. De estar queriéndote meter algo a huevo, güey. Para eso tenemos nuestros problemas infantiles, güey. Entonces no entiendo bien cuál es el punto. No sé si me vaya a ver algo... Saludos a Rulkis. No sé si me vaya a ver algo conspiranoico. De algún... De alguna... Alguna regla, alguna ley. Del nuevo orden mundial que digan de que no. Es que vamos a empezar a adoctrinar de que... Para que todos empiecen a aceptar. Yo no sé. Yo no sé por qué vaya. Y realmente mi problema no es que haya una diversificación al grado de que... Ay, es que me estás metiendo... Este... Eh... ¿Cómo se llama? Prieturitas a huevo, güey. Pero, güey. Hay formas de hacer las cosas, güey. Y es que más... Más que formas, güey. Y... Again... Sí nos caga el palo, pero nos caga el palo de la manera en la que lo hacen. Y no estamos en contra de las perituritas. Estamos en contra de las pinches actuaciones mediocres y pedorras. Que en esta serie nadie se salvó, güey. Nadie. En absolutamente nadie se salvó de una pinche actuación pedorra. De mierda. Todo se vio como una pinche serie clase B. De esas que sacan directamente a VHS. Güey, ¿sabes qué me estaba acordando, güey? Cuando estábamos, este... Ahorita que dijiste de actuaciones mierdas. ¿Cuál fue el personaje que más te cagó en el Señor de los Anillos, güey? Te doy una pista. ¿Es un peloso? Sí. El... Es que... El de los pelosos no aguanta a nadie, güey. Para eso. Pero yo me acuerdo que dijiste en un podcast, güey, que te había recagado el palo, güey. No sé. Ya superé ese tramo, güey. No me voy a revivirlo. El elfo de apertura que era el líder. Sí, pues el puñetazo. Bueno, ese güey... Ese güey, si no lo reconociste, es el... Sí, es el... Saliste de una serie pedorra progre para otra serie pedorra progre. Y, again, no tengo ningún problema, güey. Porque incluso en el Señor de los Anillos, güey, la enana, güey... Dijimos, no mames, güey. Qué chingona, güey. Lo hace bien. Entonces, ella está con madre, güey. Y todas las semanas no valieron, verga. Pero, pues, en general... Y aquí... Aquí no importa si son priaturitas o no, güey. Aquí nadie vale, verga, güey. Nadie. Y es que tienes actrices como Michelle Young. Young, como se pronuncie. Que es una gran actriz, güey. Esta... En esta... Que es la Ghost. Este año. Ajá. Que este año tuvo la de Todo en todas partes, por ejemplo, güey. Ah, sí, sí. Este chido. Pero es una excelente actriz, güey. Y aquí totalmente desprecia. Sí, salvo un poco ella porque es ella, güey. Porque es ella, sí. Pero el personaje es mediocre. No, menos que mediocre, güey. Y aquí lo que yo no entiendo es... Y a esto iba con qué hay formas. Hay varios clanes. Bueno, son tres en particular, güey. A lo que me contaron. Que era el del lobo, el del cuervo, el de no sé qué chingados y ese de las Ghost que estaban... Perdidos. Que estaban extinguidos. Ya, ya extinguidos. O en extinción, güey, porque quedaba la vieja esta. Pero, ¿qué te identifica, güey? Nada. Nada más que una pinche marca en el brazo, güey. Y entonces, si querían diversidad, pudieron haber hecho ese pedo, güey. Ah, bueno. Ya tengo que amargo mi brazo. Sí, güey. O sea, estos güeyes tienen estos rasgos. Estos tienen estos otros rasgos. Pero, ¿qué hicieron, güey? Quisieron tener todas las razas, güey, en todos lados, güey. Entonces, es bien fácil que se te infiltre un cabrón. Porque, supuestamente, tienes una guerra de mil años, güey. O sea, han estado peleando durante mil años, güey. Nace un güey en un clan, por ejemplo, en el del lobo este, perro, lo que sea, güey. O sea, es que no te voy a tatuar, güey. Te vas a ir a infiltrar allá porque eres igualito, güey, a esos cabrones, güey. Así me explico. O sea, inclusive aquí, güey, en la vida real, güey, todos tenemos rasgos diferentes y se ve que somos de ciertas regiones, güey. O sea, ves a alguien aquí muy rubio, pelirrojo, dos metros, güey. Y dices, ese güey, por lo más probable es que no sea de aquí. O si nació aquí, güey, su descendencia es de otro lado, güey. Vende quesos. Sí, cabrón. Vende quesos, güey, cabrón. Con overol. Con overol, sí. En el cruce de todos lados. Y es que el problema en la serie, aparte de todos los demás problemas que tiene, es que si te dan una premisa que es de que vamos a contar el origen del primer Witcher, pero es como que te quieren dar tanta historia y abarcar tanto en tan poco. Al inicio de que, ah, son cuatro capítulos de Sacón Madre, es conciso, es concreto y es pragmático, va a ser al punto, vamos a ir al grano. Y resulta que es un grano muy disperso, güey, porque, o sea, te platican un poquito de historia de todo y termina en nada. Sí, mira, yo platicaba con Lobo precisamente en el podcast este anterior, que somos muy diferentes tú y yo, a que tú eres, pues ahora sí que muy millennial en ese sentido de que quieres todo y ya, güey. Pero yo le decía, es que a mí me gustan las series de por lo menos entre cinco y siete temporadas, me parece mi ideal, porque te da la oportunidad de desarrollar los personajes y las subtramas que hay en las historias. En este caso, en particular, son cuatro episodios que ningún personaje desarrollaste. Si es una temporada de cuatro episodios, güey, céntrate en un personaje y desarrollamelo y veme dejando migajitas de los demás, pero haz algo y termínalo, güey. O, no, no que lo termines, güey, sino que, a ver, güey, este güey va a pasar esta travesía, güey, o va a tener esta historia, esta aventura para llegar a este punto. En la siguiente temporada te voy a platicar, güey, lo que pasó de esa trayectoria que él tuvo, esa aventura que él tuvo, güey, pero de ese personaje, porque son cuatro capítulos, güey. No te da para desarrollar siete personajes, porque es la historia de los siete, güey, que, este, que son estos, o sea, que, güey, se conocen por casualidad, cabrón. Todos, güey. Y es que no tiene sentido ni cómo los desarrollaron, porque incluso está la película de Magnificent Seven y The Hateful Eight. Y estás hablando que son siete personajes y ocho personajes en una película de hora y media, hora cincuenta. Y los conoces mejor que estos puñetas, güey. Güey, no nos veamos tan lejos, güey. Marvel, güey. Tienes Avengers, güey. La gente decía, ¿cómo vas a meter, güey, a todos esos personajes, güey? Y a todos les diste su momento, güey, para ser heroicos, güey, y que después puedan pasar a un segundo plano para al final, güey, otra vez, converger todos. Pero es que, y es que te desarrolla una historia, no te desarrolla un personaje. Entonces, está bien, me vas a desarrollar de punto A a punto B cómo va a ir un grupo de amigos a matarse a alguien, a chingarse a alguien, a salvar el mundo. Y aquí va más o menos por lo mismo. Es un grupo de amigos que van a ir a chingarse a alguien para salvar al mundo. Entonces, no te centres en los personajes, güey. Céntrate en la historia, céntrate en el cómo va a ser y en el por qué pasó el problema, el por qué se desencadenó el problema. Pero aquí se centraron, bueno, no se centraron, pero aquí le dieron un foco a los personajes y apenas lo estás conociendo, a la verga. Ahora estos otros güeyes, a la verga. Bueno, ahora hasta los pinches esclavos, güey, tenían de que un putazo de tiempo de cámara. Es que, güey, cabrón, no estoy entendiendo ni vergas de tu pinche serie, güey. Las actuaciones no valen verga, güey. Que sea un puto musical, me cago en los huevos, güey. Para los pinches cinco minutos ya la quería pagar, güey. Fue como que vete a la verga, ¿por qué estoy viendo esta mamada? Sí, güey. Y bueno, es el problema que estamos teniendo que... La historia, güey. No hay guión. Que lo hemos venido diciendo... No hay guiones. Desde que empezamos a hacer podcast, que son alrededor de siete meses, güey, que llevamos haciendo podcast. Siguen con sus mamadas, güey. Lo que acabo de decir. ¿Por qué le pones un título a una película o serie si no va a tener nada que ver con el material original, güey? Eh, decía uno de los showrunners, güey, de esta serie, güey. Que a ellos básicamente no les importa, güey, lo que los fans quieran, güey. Porque no es fácil complacer a los fans. Entonces, ¿qué les vale verga? Y les vamos a dar lo que nosotros consideremos, güey. ¿Y qué vamos verga así? ¿Por qué The Witcher tuvo tres temporadas bien verga? Dos, viene la tercera, que es la tercera, la última de Henry. Pero va a estar bien verga, estoy seguro, güey. Porque está ese cabrón. Y nomás por ese güey. O sea, sí. Pero te digo, es una pinche tendencia autodestructiva de las empresas, güey. Muy mediocre, güey. Porque, y luego se preguntan por qué, güey, es que no funcionan las, las pinches, este, las películas, las series. Las películas, güey, whatever. Y tiene que ver con lo que yo te decía ahorita, güey. Generalmente, güey, priorizan, güey, la diversidad, güey, el progresismo y todo este pedo. En lugar de traernos una historia. La gente no quiere ser eleccionada, güey. La gente quiere disfrutar de una buena historia, güey. Es, cuéntame una historia, mamalona, que me interese, güey. Si soy fan de Star Wars, si soy fan de The Witcher, de Star Trek o lo que sea, güey. Trenme una historia de esos güeyes. Y si vas a meter diversidad, no hay pedo, güey. Pero hazlo de una manera correcta, güey. A ver, güey. Star Trek es en el futuro y es en el espacio. Claro que va a haber un chingo de diversidad, güey. Sí, ponme todos los güey. Pero la diversidad no quiere decir nada más de blancos, negros, chinos, latinos. Lo que sea. No, güey. Mete furros, güey. Y los sapos que manejaban una vez en Star Wars. Ah, sí, güey. El sapo. Pero es eso, güey. No, extraterrestres, todo el pedo, güey. Sí, extraterrestres, bien, güey. Pero el problema es... Y es que Netflix... Yo creo que es un problema muy enorme con Netflix. Méteme ciego, sordos, güey. Porque Netflix no sacaba ni una buena adaptación, güey. Mando a la verga, acabo vivo. Sí, güey. Mando a la verga, The Witcher. ¿Cuál fue la otra que sacó este año que mandó a la verga? Que no fue Stranger Things. No. Ah, Resident Evil. Resident Evil Live. Y perrmando a la verga. Entonces, es un problema muy grande con Netflix. Que todo lo que quiere hacer live action o... O que quiere sacar de que, ah, es que esto tiene un fanbase. Y vamos a atrapar ese fanbase. Está haciendo completamente todo lo contrario, güey. Está haciendo que odies. O sea, que ese fanbase te odie, güey. Yo no sé cómo... O si estos güeyes no tienen redes sociales, güey. Los CEOs, CEOs o... Yo no entiendo, yo no sé. O sea, los dueños, los gerentes, los que tú quieras, güey. El departamento encargado de redes sociales de Netflix, güey. Y lo que sea, güey. Incluso Disney, HBO y lo que sea. O sea, a ver. Viene la tendencia, güey. De que, a ver. Fíjate, güey. Este año, güey. Fue un... Entre comillas, güey. Debió haber sido un gran año para las series de fantasía. Tuvimos, este... El Señor de los Anillos. Que se salvó por muy poquito, güey. Fue una cagada, güey. Pero se salvó por muy, muy, muy poquito. Porque los enanos lo salvaron. Y aún así es como que dices... Ok, tiene información original. Pero igual... ¿Te mamaste? Pero fíjate lo que iba con lo que te iba de... Tienes el material, güey. Para hacer una buena historia. Y crees que lo vas a hacer mejor que el güey que lo escribió, güey. Ya, güey. Estás mamando. O sea, entonces este año... Este año tuvimos Señor de los Anillos. Tuvimos House of the Dragon. Willow. Ahorita está esta madre, güey. Este... No me acuerdo qué otro hubo por ahí, güey. Pero todas, güey. Con excepción, güey. De House of the Dragon. House of the Dragon salvó la fantasía medieval este año, güey. Este... Que supuestamente venía chido, güey. Sí, sí, sí. Claro. Este... Pero estos güeyes... A ver, tengo mi material original. No lo voy a hacer mejor que el cabrón que lo escribió, güey. Lo voy a adaptar, güey. De una manera, güey. Que pueda tener una buena narrativa audiovisual, güey. Y lo hicieron, güey. ¿Sabes qué? Creo que el rey... Este... Viserys va a ser... Un poco mejor, güey. Si lo hacemos de esta manera. Y sí, güey. Es mejor, güey, el Viserys... De la serie. Sí. Que el del libro... Mamalón, güey. El mismo George R. R. Martin lo dijo y la chingada. Mamalón, güey. Ese tipo de aportes, güey. Ese tipo de cambios está muy bien, güey. Pero no... Pero... Güey. Es como que... A ver... Rorro, güey. Tú, este... Has escrito rolas y... Tienes, este... Tu banda y todo el pedo, güey. Tú la... Tú... Las imaginaste y las escribiste... De una manera... En las que tú las entendías... Y querías dar un mensaje. Para que venga otro cabrón... Y tú digas... No, si tienes los derechos de mi rola, güey. Este... Eh... Para que hagas la adaptación, ¿no? Y viene un güey... Y la reescribe, güey. Y nada que ver con tu rola, güey. Es como que... No me acuerdo a quién le pasó así, güey. Güey, es como... Como... Lo que hiciste va a ser mejor que lo mío... Si yo soy el que lo creó, cabrón. Y es... Y es lo que a mí me caga, güey. Que es lo que está pasando, güey. Estos pinches escritores estúpidos, güey... Creen que son mejores... Que el escritor... Que hizo... A ver, güey. Para adaptar un libro, güey... Primero, el libro tiene que ser exitoso. Y es más difícil que un libro sea exitoso... Que una película. ¿Por qué? Porque menos exposición, güey. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Para qué llegues a ese punto, güey? De que un libro como El Señor de los Anillos... Fue súper exitoso... Y venga un puñatas a decirme... Es que yo soy mejor que George R. R. Martin, güey... O Tolkien, güey... Este... Escribiendo, güey. Yo lo voy a hacer mejor que ese puñatas. Pues no, pendejo. Y ese es el problema que pasa ahorita, güey. Todos creen que son mejor, güey... Que el autor original, güey. Pues no sé si es un problema de ego con los nuevos guionistas... O simplemente son imbéciles... Y... Son las dos cosas, güey. Ajá. O sea... O simplemente no les da de que dicen... De que, bueno, pues es que sí lo quiero adaptar... Pero no me da el cerebro para llegar a tantos genios... Y pues hago lo que me salió del culo, güey. Porque, tío... Es que... Ajá. De todas las series que hubo este año... El Señor de los Anillos se salvó por muy poco. No me acuerdo qué calificación le dimos al final. Pero creo que fue un 5, güey. Una mamá así, güey. Un 4, güey. Yo creo que yo le di un 4, güey. Y casi casi todo fue por Númenor, los enanos, güey. Ajá. Y por el arte audiovisual que nos entregaron. Porque todo estaba muy bonito. O sea, sí se veía muy bonito. Game of Thrones se salvó de que... Definitivamente el año. La serie del año. ¿Por qué no? Y creo que se llevó buenos reviews de nuestra parte. Al menos en Nochos creo que sí la dejamos. Yo no tiene fantasía. Pero Vikingos Valhalla es todo muy chido. Y fue de este año. Podríamos medio meterle ahí como comodín, güey. Este, en cuanto a fantasía medieval. Digo, no tiene fantasía, pero es como que... Pero pues eso ya tiene tiempo, güey, también. Pero fue de este año, güey. ¿Pero qué temporada va? ¿Pero la primera, güey? ¿La primera? No, Vikingos Valhalla. Bueno. Bueno. Al punto que, güey, es... Ustedes más que nadie sabe... Que yo hablo sin saber, güey. Porque yo no leí El Señor de los Anillos. No tengo la capacidad mental para leer a El Señor de los Anillos. No leí Game of Thrones porque no te va pasas de verga. Son seis piches biblias o siete biblias. Entonces, no. Yo no sé. Yo vengo a disfrutar una serie por cómo me la estás presentando. De Witcher no conozco. O sea, he visto gameplays. Yo ni siquiera he jugado a Witcher. Pero he visto gameplays. Y me aventé las dos series que... De las dos temporadas que ya están de Witcher. Y me gustaron. Y yo sin saber. Un culo, güey. Aquí me dicen de que... Ah, bueno. Pues te van a presentar los orígenes. Ok. Bah. Yo la voy a ver. A los cinco minutos, güey. Yo la quería quitar. Es insoportable. Un puto musical, güey. Con una actuación mediocre, güey. Y es que no. Ha sido para mí... Una mierda. Una mierda insoportable de verla. La vi porque... Ya habíamos dicho que íbamos a reventar... Blood and Origins. Pero, joder... No. Tío. O sea, háganse un favor y no la vean. Sí. Y fíjate que... A ver, güey. Y esto está chido. Mira. Tú no conoces The Witcher. Yo tampoco. Conozco... Como dices tú, un poco... Eh... ¿Qué pedo? Perdón. Este... Conozco un poco... Tío, como dices tú, el juego. Algunos personajes y todo. Pero lo que más conozco es por la serie, güey. Uh-huh. Entonces... A lo que voy es esto. Ni tú ni yo somos grandes fans, güey. Y si no somos grandes fans... Y nos parece una mierda, güey. Imagínate... Los fans, güey. De Hueso Colorado. No quiero saber cómo están ustedes. Que nos digan, güey. Cómo se sienten, güey. De este pedo. ¿Por qué? Dentro de lo posible en las cajas de comentarios. Sin que los baneen. Déjenos su rant ahí. Su hate. Porque... Por ejemplo, yo soy fan de Star Wars. Todo el mundo lo sabe. Que soy súper fan de Star Wars. Y por eso Obi-Wan se fue bien reventado. Y Obi-Wan, güey... Fue una mierda, güey. Por eso se fue bien reventado. Porque soy fan de Obi-Wan y no quiero que me den esas mamadas, güey. Bueno, sí quiero que me den mamadas, pero no de ese tipo. Pero no de ese tipo, güey. Obi-Wan también fue este año, ¿no? Sí. Verga, tampoco se salvó Obi-Wan. Sí, sí, sí. Es que ha sido un año de mierda. Si no es por Guillermo del Toro, güey. Todo el año, güey. Se hubiera ido a la chica. Sí, ha habido pocas cosas buenas, güey. Top Gun Maverick estuvo bien, güey. Es una película homosexual, es la verdad. Pero siempre te gusta Henry Cavill, güey. Sí, pero él es Henry Cavill. Tom Cruise me caga el palo bien, cabrón. ¿Y si hubiera sido Brad Pitt en lugar de Tom Cruise? Tal vez lo hubiera aceptado más. Este, bueno. Pero sí, o sea, tío. Si nosotros, neófitos, güey. Es insoportable. Sí, no, fan. Yo creo que ni se queda a la caba de ver. No, no, no. O sea, estuvo súper reventada, güey. Platicábamos ahorita de... Tan reventada que es la serie de Netflix en Rotten Tomatoes. Más reventada en su historia, güey. Es que no tiene de dónde, güey. A nadie le gustó, güey. Y es que no tiene de dónde salvarse. Estábamos ahorita en que estaba yo buscando cuánto le había costado. Y no dice cuánto costó, güey. No, güey. Yo también no escondería cuánto costó, güey. Porque seguramente fue una buena lana, güey. Y es que se ve que sí había presupuesto, güey. Porque hay locaciones, güey, desperdiciadas. Hay efectos visuales desperdiciados, güey. Hay escenografía. Creo que la escenografía está bien. Creo que es de las pocas cosas que se salvan. Y es porque son escenografías muy simples, güey. Son escenografías de que pared y columnas y espacios enormes donde no se ve nada. Hay actores. Bueno, hay una actriz. Las otras no valieron, verga. Pero tienes infinidad de extras, güey. Tienes una ciudad llena de putos extras, güey. Entonces, lana había. ¿Qué hiciste con esa lana? No sé si te la metiste en el culo. No sé si la gastaste en porros. O las dos cosas. O todo a la vez. Pero es que no sé. O sea, tío. Te decía yo ahorita. El Señor de los Anillos se salvó. Porque es muy bonita visualmente. Y ves las locaciones y te ponen esos pinches planos. Y tú dices, no mames. Yo quiero ir ahí. No sé dónde, verga, sea. Debe ser en Nueva Zelanda. Porque eso es donde está más bonito. Islandia. Dices, verga, yo quiero ir ahí porque se ve hermoso, güey. La verdad es que el Señor de los Anillos fue en Nueva Zelanda. Sí, por ejemplo. Entonces, yo quiero ir a esa pinche montaña. Porque ahí estaba el campamento de estos cabrones. Y quiero ir ahí donde lo mandaron a la verdad. Game of Thrones, pues. Bueno, es que Game of Thrones fue. Bueno, House of the Dragons fue bastante bonito. Por muchos lados. Casi no se reventó. Y aquí, te digo. Tenían potencial. Porque tienes planos, güey. O tienes locaciones. Digo, donde están en el bosque. Me parece que es una locación desperdiciada. Donde hacen el que llegan y los acorralan. Pero es que, güey. El potencial, güey. Está desde el nombre de The Witcher, güey. Ajá. Si me explico, o sea. Tío, pero. Díganme esto. Fuera del nombre, güey. Si me lo presentaras con otro título, güey. Si no me dijeras de que es The Witcher. Si nada más me dijeras de que. Ah, pues esta miniserie se llama Blood Origin. Pero es que, güey. El Chile, güey. Y que estás tocando esos temas un poco técnicos. Güey. Me pones, güey. Al güey este. Al Kevin Sorbo. Creo que se llamaba. Que era el Hércules de la tele, güey. Ajá. Y es pinche Hércules, güey. Está bien pedorro. Para este momento, güey. O sea. Para el 2022. No mames. Casi estoy viendo Hércules, güey. Es más, güey. No sé si te acuerdas que había una. Salía una película de Dungeons and Dragons. Con este. El negrito. El apreturito negrito. Este. Me acuerdo que salió, pero no lo vi. Wayne. Se me fue el nombre. Es que son chingos hermanos, güey. Ajá. Sí. Pero bueno. No lo vi. El más delgadito, güey. El más conocido ahorita, güey. Güey. Casi, casi es ese pedo. O sea, a mí si no, no me gustó técnicamente, estuvo mal, güey. No sé qué cámara vieron, este, usaron. Seguramente fue una red porque Netflix generalmente usan red. Nada, un pinche Shadda. Pero un, un. Es que era malísimo, güey. Es que, pero está mal, güey. O sea, a mí visualmente no me gustó. Narrativamente. Este, tiene unos agujerotes de John Bean cabrones. Unos saltos muy cabrones. Tiene ni pies ni cabeza, cabrón. Este, la, la manera de presentarnos a los personajes. Por ejemplo, la enana no encaja, güey. Para nada, en ningún momento, güey. Creo que es, creo que es el comic relief. Creo. Pero, pero es una falta de respeto. Estamos de acuerdo que cuando ella está platicando su historia de amor, güey. Todos la escuchan y cuando el otro güey le empieza a platicar, se queda jetón. Es como que. Tío, creo que es el comic relief. Tío, creo que es el comic relief. No, es que no entiendes nada de los personajes, güey, güey. Tío, nadie tiene sentido, güey. El problema de aquí fue de, no quiero ser duro y dale y chingue, güey. Pero fue que en lugar de traerte una historia, quise traer este, empoderamiento femenino y estas mamadas, güey. Porque estuvieron así de cerquita, güey. El primer brujo fue una bruja, güey. O sea, no mames. Y bueno. Este, también muchas cosas sin sentido. Por ejemplo, la reina. Bueno, la que era la princesa, güey. ¿Por qué cuesta el carnal, güey? O sea, es como que, a ver, voy a ver una tregua. Y vamos a estar todos con madre, güey. Y la vieja, no. Yo voy a hacer, güey, este, que todo sea mejor. Y para hacer todo mejor hay que matar a todos los hombres que son los líderes. Ah, los mata, güey. Queda como emperatriz. Y ahora vamos a ir a otras esferas, a otros mundos, güey. Y los vamos a civilizar. ¿Cómo sabes si son civilizados o no, güey? Ahí, a mí me sonó muy como que, a ver, güey. Vamos a ir a otros planetas, o a otros mundos, güey. Y les vamos a llevar nuestro discurso feminista, güey. Para educarlos, güey. Es como que la nueva Inquisición, güey. Son las nuevas cruzadas, güey. O sea, esta película, así fue, güey. De película, esta serie, güey. Así es, güey. O sea, es como la protagonista, güey. Que es la, esta, la... ¿Cómo se llama? La... Se me fue el nombre, güey. Este, para los que dicen que se me olvidan los nombres. Es que no le da el chingo, le voy a poner atención. La protagonista, la apretura de la negrita. Güey, ¿cuánto pesa, güey? Y le pone una chinga, güey, al otro cabrón, güey. Con el hacha, barbón, mamado, güey. Es como que dices, güey. Neta, güey. Van a estar igual de fuertes, güey. Entonces, en todo momento, güey. Es... Eh... Casi, casi, güey. Pues es el discurso feminista, güey. Este, progresista. Que... A ver, güey. Y que no se malentiendan. No estoy en contra de las mujeres. Al contrario, me gustan las mujeres, güey. Es... Pero... Pero... Y su lucha que tiene. Todo el pedo. Mamalón, güey. Está chingón, güey. Es más, yo las apoyo, güey. Pero número tres. Es una película, una serie, güey. Para divertirme. Para desconectarme. Para disfrutar. Para comer palomitas, güey. Para hacerme una botana mamalona, güey. Para sumergirme en otro mundo, güey. Porque de eso se trata el séptimo arte, claro. Es una serie. No es lo mismo que una película, güey. Pero es la misma idea, güey. Y está bien que lo traigan, güey. No hay pedo. Pero tráelo bien, güey. No traigas una mamada inventada sacada de la manga. Que nada más el guión te rescata. Y es que aquí ni siquiera puedo rescatarlo, güey. No, es que es una mierda, güey. Tráelo bien. Hazlo bien. Como la... La esposa de Durin... Cuarto, whatever. Tráelo bien. Tráelo bien. Tráeme una reina o tráeme una princesa de la que se acaso con el rey. Y que tenga su papel. Que tenga su protagonismo por ella. No porque se le sacaron de los huevos los guionistas, güey. Ajá. No es nada más porque el guión y porque es la agenda y porque es la nueva Inquisición. No, güey. No. Tráela y tráela bien. Dale su protagonismo del personaje. Del por qué es ese personaje así. Y no nada más porque... Ah, pues es que es bien verga. Ah, es que ese es el protagonismo. Entonces, me vale verga si es el protagonismo. Es bien verga, güey. Sí, es verga porque yo digo porque sí es la serie. No, güey. Tráelo, pero dale su trasfondo. O sea, incluso la pinche nana, güey, dice, ah, pues es que es bien verga porque el alma de la amante o whatever está atrapada en el martillo. Ah, ok. El martillo es el verga, güey. Y esta morra juró venganza. Y... Por eso es verga. Pero es el martillo el que le da el poder. Y acá con la ghost, bueno, la ghost es verga porque es verga y como quiera está buscando la espada para ser más verga. Esta es verga porque canta. Nah, te parece verga. Es que se supone que era la más chingona, güey, de su clan. Nah. Pero ella salió con que sus mamadas... Estas de... Yo no quiero pertenecer aquí a la realeza y la chingada y me voy a ser bardo. Y se va, güey. O sea, no tiene sentido. No mames. Sí, por guión no, güey. Por guión no. No, no. No tiene... No tiene sentido. Tráelo, tráelo bien. No, no por guión. No nada más porque sí. Y entonces, pues, tenemos una... Un mal guión. Una mala narrativa. Mal actuación. Mal actuación. Mal dirección. Mal producción. Mal todo. Güey, uno de los actores... Yo no veo nada bueno. Uno de los actores que era la pareja del güey... Que era como consejero también, güey. En la alfombra roja y la chingada, güey. Le preguntan... Oye, ¿qué es lo bueno que va a traer esta serie? No, güey. Este pedo... Esta serie va a ser diferente, güey. Va a estar chingona, güey. Porque es la primera vez que vamos a traer un beso entre dos hombres, güey. En este universo, güey. Ah, no, güey. Esa fue la promoción, cabrón. Ah, no, güey. O sea, es como que... Güey, me vale pito si se están pinche besando uno y otro. Me hiper vale verga. Estamos en una época en la que... Me vale madre, güey. Si se besan, son pareja o no. A ver, güey. Está, por ejemplo... Hay un personaje en The Walking Dead. Que es este Alan. Un güey que le cortan la mano y lo trae como que una bola y la chingada. El vato, güey, es gay. O sea, el personaje. Tenía su pareja. Su pareja muere y la chingada. Después se ha adoptado que una niña y la madre. El pedo es que el vato es gay. Pero no porque sea gay el güey. El güey deja de meter chingazos. Y ser un líder. Y ser chingón, güey. Y todo el pedo. Una cosa no tiene que ver con la otra, güey. ¿Sí me explico? O sea... Son pareja unos, güey. No hay pedo, güey. Pero es un guerrero bien verga. Sí, güey. Es gay. No hay pedo. No hay pedo que sea. Así es el personaje. Así es... Así nació, cabrón. Sí, o sea... Sí. No hay pedo que el vato sea gay. Pero es verga por personaje. Pero es verga porque el vato es un guerrero chingón. A pesar de que sea gay. No es nada más porque es gay. No es nada más por guión, güey. No es nada más por woke. Es verga porque... Ese personaje es verga, güey. Y a ver, no tenemos nada en contra y no somos así homofóbicos ni nada. No es en contra de lo que pase fuera de las cámaras. Es en contra de los personajes. Es en contra de los guiones de mierda que nos dan. Porque personajes gays, pues, hemos tenido un vergazo. Y muchos han sido muy, muy, muy chingones. Y no tenemos ningún problema, güey. Y no es ningún problema ni contra el movimiento feminista que nada que ver. No es un problema de invisibilizar a los homosexuales. Porque nada que ver, güey. En el podcast este que tuvimos, bueno, que hice yo con este Adrián. Que fue de este... Academy. Ajá. Este... Umbrella Academy. Ándale. Mi personaje favorito es Klaus y es gay, cabrón. Y es mi personaje favorito, güey. Entonces, el pedo no es contra ellos, ni ellas, ni nada, güey. El pedo es los guiones de mierda que nos están dando. Es la construcción del personaje y el desarrollo del personaje. Si me lo traes porque sí, porque quieres ponerme a huevo tus ideologías. Tú como guionista, showrunner, creador, lo que sea. Pero quieres ponerme a huevo lo que tú piensas. Ahí es donde viene el problema, güey. Sí. Y salen estas mierdas. Sí. Y a nadie le gustan, güey. Porque a nadie le gusta ser leccionado. Y deje a tú lo leccionado. O sea, lo leccionado, te digo, para mí ya me da igual. Porque gracias a la tengo criterio, güey. Gracias a la tengo criterio para decirte que, bueno, pues es guion y me vale verga lo puedo ignorar. Pero no me des una actuación de mierda, güey. No me des una trama, o sea, una historia de mierda porque ahí sí me voy a encabronar. Porque a los cinco minutos ya sabía que iba a ser una serie de mierda. Y por eso te dije que la vi, no porque te encabronas, pero sabía, güey, que me ibas a decir, güey, es una mierda. Y yo, güey, la vi, güey. Y dije, es una mierda, güey. Y te dije, güey, este pedo, güey, tiene que ser reventado. Y, bueno, cambiamos un poco la dinámica también. Antes nos aventamos un poquito el contexto de la serie y todo. Pero, pues, este pedo es para cuando ya ven nuestro podcast, güey. Bueno, lo ven o lo escuchan, güey. No se imaginamos que ya lo vieron. Nada más están, pues, obviamente, nuestra opinión y todo el pedo, güey. Entonces, por eso decidimos, perdón, cambiar un poquito esa dinámica. Y ir más directo. E ir más directo al pedo. ¿Cómo debe ser? Pragmatismo. Sí, ya dejemos de series de siete temporadas. No te pasa de verga. No, no es cierto. Esto está viendo The Crown que ya va en la quinta y cayó. Cayó, la verdad. No me gustaba tanto. Pero, bueno, es otro tema. Viene Vikingos Valhalla, güey, en un par de meses. No tengo problemas. Además, me da hueva empezar una serie que ya tiene mucho tiempo. Pero si me dices de que es una serie buena, yo empecé Game of Thrones cuando iba, creo que en la cuarta temporada. Empecé a ver The Office, güey, cuando ya había acabado, güey. Y me aventé, creo que seis temporadas y he seguido porque no te pases de verga que buena está The Office. Entonces, no tengo problema con verla siempre y cuando sea una buena historia, güey. Y aquí, con cuatro capítulos, güey, te veas que en cinco minutos ya se acabó. Es una serie vomitiva, güey. Pero asqueroso. A nivel asqueroso. Muy bien. Pues, ¿qué calificación le pones? No, güey, es que menos seis, no sé, güey. Es que no tengo ni dónde rescatarla, tío. En Rings of Power, The Cap es que se ve bonito, güey. Ah, es que la cámara, es que whatever. Y es que aquí no tiene nada. O sea, si le pudiera dar negativo, le daría negativo. Si no, es un cero. Para mí es una mierda. Un cero. Es mierda. Yo creo que es la peor que hemos hecho. Claro. Y no a la verga. Ajá. Entonces, tenemos oficialmente el primer cero. Oficialmente es la peor serie que hemos visto. Sí. Y oficialmente, si me preguntaras a mí, oficialmente tenemos el segundo cero. Y son dos ceros. Igual a nada. O sea, es una mierda. Es que sí se pudiera negativo, cabrón. Este, sí, la verdad es bastante malo. Decepción total. Si fuera una serie que no tuviera el título de The Witcher, que viniera con ese... Le daría un uno. Si no tuviera el título de The Witcher, le daría un uno, güey. Es que... Es que el problema es ese. Que tratan de explotar estas series, estas franquicias, güey. Con mierda, güey. Y las destruyen y vale verga. Y la culpa la tenemos nosotros, güey. Pendejo yo que lo pago. No. O sea, la culpa es de nosotros porque los creadores y los actores nos echan la culpa a la audiencia. Ah. De que es una mierda, güey. Y ese es un gran problema, güey. Porque ellos se la dan las manos, güey. Pero bueno. Entonces, pues una mierda de raza. La verdad no la recomendamos. Ya la vimos. Ya sufrimos esta tortura para que ustedes no la vean. Si pensaban verla, ya sabemos que hay raza que nos ve antes de ver una serie para ver si está buena o no. En este caso, güey, no vale para nada la pena. Es más... A nuestro muy humilde punto de vista no vale verga. Es que no tiene ni chistes buenos, güey. O sea, dijeras, ah, tiene un par de chistes. Tío, no hay nada que rescatar de aquí. O sea, si la quieren ver porque, ah, The Witcher, porque sale Jasper, 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 este, al principio. Es lo único que me gustó fue al principio porque fue como... Como algo medio creativo cuando se congelan y la chingada. Pero sí, es lo único que medio me gustó y a la mayoría de la gente no le gustó porque le pareció confuso, güey. Entonces, está cabrón, güey. Sí, no tengo nada. Pero bueno, aquí la opinión que cuenta es la de usted, pequeño espectador. Este, déjenos sus comentarios, a ver si la vieron, qué tal les pareció. Si no la han visto, si le van a dar la oportunidad. Sí, güey, que nos digan cómo les fue, güey. Y, bueno, recordarles otra vez lo de los boletos raza que son, este, para el eGamerFest. Son tres boletos VIP. Ya saben, nada más suscribirse al canal, darle like a la página de Facebook y seguir en nuestro Instagram. Sí. Es a nivel cuenta. A nivel cuenta, ajá. No a nivel publicación. Y, bueno, a nivel publicación es que pusimos ahí. Sí. Este, muy bien. Es eso. Y, pues, como ya no vamos a tener este otro podcast antes de año, pues, desearles un feliz año. Que próspero y feliz año 2023. Que nos traigan mejores películas, mejores series, mejores eventos o más eventos. Por favor. Y... Y si lo están viendo en el 2023, pues, siguenos a su madre. ¿Para qué lo ven después? Feliz año viejo. Sí. Algo así. Muy bien. Bueno, Roror, pues... Feliz. Iba a decir nuestro podcast ha terminado, güey. Podemos ir a pistear en paz, pero ya no se usa. Bueno, güey. Entonces... Quise romper una jerga y cada quien... Para su ver... Casa. Cada quien se va a su casa. Bien. Y, bueno. Nos vemos el próximo año. Sí. Ahora sí. Bye. Gracias.